hola a todos vamos aquí estamos en la computadora de los sims los sims los sims los sims los sims osea y bueno que le pasa a cacao que estas mas aburrido que la que la que el orto mira 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 que cara tiene mira mira ha desaparecido eh porque hay gente fuera de mi casa mira 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 porque te esta desnirando la basura ah te imaginas que era judith cogiéndole de la mano a la orejas si hombre al elfo te va a dejar la basura aqui eh porque que pasa aqui tío porque estan ahí peleando con la basura damela es mia es mia dentro esta es mia esta mi herencia estan las cenizas de mi padre es mi dinero mira esta tambien esta madre mia que le pasa a la familia tío se han contagiado ostiii o te pica el culo te pica el culete a ver ah mira estabas haciendo eso porque te apetece sabes si si totalmente venga cao vamos a vamos arriba a hacer deporte jugar a un juego deporte es increible quítale ah vale ya se la he quitado solo vale ah tio ah que estaba aqui la parca te ha salido no? si vale 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 joder que mal rollo no? que mierda y alexa podrías dibujar un rato mira que yo os cacho mira oh te siento super vigorizada al lado de la basura pero me estais contando en la basura guarracos ves como te ha dejado la basura a ver que quiero ver que hacen habla de basura jajaja los enfermos porque has dejado la basura aqui? a ti te gusta la basura? si me encanta quieres hacer una foto? venga que salga la basura somos unos guarros eva no esa es la nueva eva hola eva como te como te sientes? pero que le pasa a que el tio? que le pasa a que el? no me traigas facturas mmm me caes mal porque mira pero tira la basura guarros no la dejeis aqui tio ay mia que dos enfermacos tio nos ha tocado los vecinos enfer... mirala tratar tasar con ojo critico lo hacemos? venga uuuh a lo mejor ya puedes tasar arte pues seguramente porque si la han ascendido y puedo cambiar de... miralo que estan hablando de cubos de basura tio mira la vieja mira la vieja ves? viene les ha quitado la basura vete todo madre mia se van a mosquear que os han robado la basura pirata menos 3 que has hecho Alexa? ajaj ajaj es un camellon muy bonito pero haz algo no? o que? ay mia la vieja allí tirando la basura tio que esta tasando tasar con... aqui todo... ella lo tasa todo pero respira todo y tasar ahora vas de creita a ver... y te quita dinero que vas que tasas no? si si total locales a c total locales a c vale? pero le ha activado la aura para que se inspire ves? ahora esta inspirada cada vez que viene a dibujar va a estar inspirada se inspira a ver tienes alguna opción del... del trabajo? para hacer... para subir? no, 5 guardas lo tienes hecha tarea sin empezar ah bueno pues pinta mira este lo guardamos es de precis si si lo marcamos lo colocamos en el inventario venga les hace marre de la buena si 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 perfecto venga y ahora esperate vamos a ver si hay otro carro de gallete ah otro carro de gallete claro va ahi me dieron uno eh a ver en el inventario esto lo pongo en el invent... lo vendo nooo ponlo en el inventario por si acaso en el inventario caballete caba yete yete peso pluma mira tienes cámaras tío ah si si teniamos que comprar una cámara para alexa si total mira cuanta pasta tenemos se puede? ah pero se pone en el suelo y tal bueno vale el caballete pero lo puedes usar este es el... ah segunda mano y ese? peso pluma este es el desbloqueado pues vale este joder madre mia es muy grande no? mira que chuli mira este ah no es una guitarra de conejito es una guitarra vale y estos que son? segunda mano compañero intemporal nivel 8 y ya esta no no esto es del... ya ya pues esto es nivel 8 de profesión pintor calidad del cuadro 9 mas pintura osea guachi le compramos una cámara de estas vale calcita claridad cristalina vale donde se la pongo alexa se? le hacemos rosa se la pongo aquí en el... aquí vale se puede hacer rosa si oh my god bueno no y esto que es? estudio fotográfico hola oh que guau podríamos hacer un estudio fotográfico ahí? que tenemos ahí mucho hola hola jajaja tienes que darle la vuelta tienes que quitar lo de... lo de fresis vale espérate dios mio ponlo por ahí al lado de la escalera ahí que no moleste que no que no que no cabe cacho me estas juntando si 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 arriba del todo tampoco? joder arriba vamos a tener que hacer una casa a ver si es por la altura que no cabe o es que es para los exteriores no creo hola ostia voy a hacer un sota si donde se puede poner esto tío? mira ahí se podía no? ahí joder pero que me estas juntando ponlo aquí donde esta la vaquita y quita la vaquita y ponlo al lado del miguel para que recuerde si aquí? si pero ahí iba el cohete es que... y cuando haremos una piscina jaja eso digo yo pon la camara ahí pon la camara ahí al lado pues tendréis que comprar una mesita o algo no pues... mesa de exterior mira mesa pero esta mesa es para trabajar donde están vamos aquí a las cosas estas en el exterior este no y piscina y jardín y fuentes y en justas que dice este en justas no se que es eso ah vale aquí mira esto que son esto es un baño para pájaros ay pues me parece que no hay mesas así de exterior eh no aquí 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 mesa de restaurante en mi jardín o en el tuyo una de estas bonitas una de estas bonitas me sabe que esta el exterior aquí ahí y ahora ponemos la camara de fotos vale y esto lo vendemos ya vale eh peso pluma teniamos uno ya es que nos lo habia regalado ah vale 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 entonces era cámara por cierto ahora el miguel tiene que venir como fantasma mira de vigilancia cámaras de decoración foto estudio fotográfico fotografía paz alpina en cuadros y pósteres digo que me estas contando como como carajo se llama la cámara cámara digital si ahí te ponia digi claridad cristalina esta ahí abajo esta superpequeña vamos a decirle a alexa que coja eso alexa haz fotos hacer una foto a establecer fondo ah es que esto ya tiene cámara si es verdad si estamos más tantís mira que foto grupo de adultos grupo de niños atender en el estudio fotográfico puedes cobrar aquí si a ver aguantale esa se pero nadie se quiere hacer una foto fresa ya ha venido de nadie se echa de hacer fotos pon haz foto adultos o grupo de niños grupo de adultos a fresa mermis y caquis mermis y caquis venga los hijos venga todos para allá atender fuera venga venid venga hombre pero mermis dile que se cambie que se ponga guapa no así ponte con fresis porque esta de uniforme pues de fiesta diario que se pongan guapos ah vale vale pero entonces cambiele el fondo no las nubecicas que haces ah vale fiesta uuuu parija venga el gordo este donde esta? el cacahuete también ah que esta jugando vale para de jugar que ya esta muy bien ah no puedes vale pues entonces una mermelada de fiesta lees como van jajajaja eh osea como mola ¿no? pero esperte que nos han cambiado vale vale espera por هنا ¡a ellos si van igual! ja 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 pa espera espera que queda bien las hermanas gemelas ¡Memelas! ¡Cacahuete! ¡Qué fuerte, tío! Que no se vayan las otras, ¿eh? Vale, vale, no. Ahora le decimos a Alexa que lo haga otra vez. ¡Cacahuete! ¡Memelada y fresa! ¡Ni lo sabíamos! ¿Pero qué haces? ¡Solo se ponen dos! ¡Pues entonces no has quitado a fresa! ¡Has quitado a fresa! ¡Has puesto mermelada y cacahuete, hijo! Vale, espérate. ¡Para, para! Mira, a ver si va... Vale, vale, sí, sí. Espera. Entonces mermelada y fresa. ¿Ves? Solo son dos. ¡Venga, chicas! ¡Para la foto! ¡Qué fuerte, tío! ¡Mermis! ¡Están iguales! ¡Venga! ¡Cómo no era, tío! ¿Así? Sí. Ponlo en pausa. ¿Esto qué es? Quitar flash. Sacar foto. Cambiar orientación. Así. ¿Y no puedes hacerlo más grande? ¿De aquí? Fotos restantes, cuatro. Y haz menos zoom. Así, para que salgan más enteras, ¿no? A ver, cambiar la orientación. Ah, vale, así. Así, de cuerpo entero. ¡Ay! Ahí. No, un poquito más para allá, que se ve el flash. Ahí. Ahí. ¡Jejeje! ¡Cómo mola! Ya está, ¿no? Sí. ¿Y ahora esas fotos qué? No sé. Que se meten en galería. Supongo. Y ahora a esas con cacahuete. A una de ellas con cacahuete. ¡Qué fuerte, tío! Llevar el mismo vestido. A mermelada. Y a caca. Vale. Que son los dos morenos. Pobre Fresi, se ha quedado ahí toda sola. ¡Ah! ¡Marre mía! ¡Jejeje! 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 ¿Cómo mola? ¿Dónde se guardan? Mira, si se le sube el eso y todo. Sí. ¿Y dónde se guardan las fotos, tío? ¿En galería? ¡Ah, no! ¡Esas! ¡Jejeje! ¡Las podemos colgar como cuadros! ¡Cómo mola, tío! ¡Los ponemos! ¡Corre! ¡Vamos a la habitación de los cuadricos! Por ahí hay... ¡Hala! Pero ahora qué... Espera, a ver. ¡Ah! ¡Pero en esta puedes poner! ¡Ay! ¿Dónde está? Establecer filtro. Sepia oscuro. ¡Madre mía! ¡Esto es el Instagram! Sí, pero no podemos ver la diferencia. Ya. Tenemos dos de estas. Abrir grupo. ¡Ah! ¡Que son chiquititas! ¡Ah! ¡Claro! Pero no has puesto grande. Tenías que haberle dado a grande. Le daba grande, tío. Pero no en todas. Has dado alguna. Mira, a ver si esa sale grande. ¡Ah! Tienes que haberlas hecho todas grandes. Vale, vale. Veo que sabía. Esa es chiquitita también. ¡Qué graciosas! ¡Míralas! ¡Cómo mola, no! Las podríamos poner incluso en la habitación de ellas. Que son ellas dos. Esta y esta es igual. Vale, esta la voy a quitar. Sí. Añadir marco. Añadir marco. Así queda más guachis. ¡Cómo mola! Y esta añadir marco también. Esta la vendemos. Sí. Vende foto. Y esta no podemos poner... Y esta poner marco. ¿Y no podemos hacerlas más grandes ahora? No. Añadir a recuerdos. Colocar en el inventario. Crear copia. No. A ver, añadir a recuerdos. ¿Qué? Sí. Pues no sé. Alexa. Ah, que se acuerden. Pues fresa y mermelada. Y Alexa. ¡Ay, qué gracia! Vale, la ha vendido por 12. Y ahora esta... Busca las fotos en los recuerdos e imágenes. Ah, vale. Para que salga en la galería. Ah, vale, vale. ¿Cómo triunfa el estudio fotográfico, Cacho? Sí. Y podríamos hacernos tú y yo una. Busca la foto en los recuerdos e imágenes dentro de los controles de la cámara. A ver. ¿Sabes? Nos hacemos tú y yo una. Y que haga a Fresi solo que sea una foto. Bueno, el tema es que hay que seguir, ¿no? ¿El qué? Hay que seguir jugando. Sí. Ahora, yo estoy trabajando. Yo no puedo hacer nada hasta que no... Ya. Venga, tú vas a hacerlo. Cacahuete podríamos hacerlo crecer. Sí, había que hacerlo crecer, es verdad. Mira, estas dos van iguales, tío. Es que ni aposta, tío. Es que ni me acordaba. No sabía, ¿no? Ni me acordaba cuál era el vestido de Mernis. Pues nada, sí. Son hermanas gemelas. Van igualitas. Sí. Está súper triste. Porque a ellos no le han querido hacer una foto. Ah, no. No, por la planta. Porque la ha comido. ¡Dichosa planta! La come. Mira, ya ha vuelto. ¿Le has cogido la muestra a la planta carnívora? Cógesela. Es que tiene que comer. Estoy muy tenso, ¿sabes? Vale, vale. Voy a divertirme un poco y a ducharme. No, no. Pero haciendo eso no. Vete a la... Arriba, ¿no? Que acabas antes. Fresa, después de juego avanzada estás jugando, Fresa. Yo no quiero que se nos muere la planta. Sí, hay que darle de comer. A ver. Estoy con Keko, ¿no? Sí. No puedo. Hasta que no le demos de comer. Vale, vengo. Tiene que comer y las ubres llenas. Vale, pues dale de comer. Es que no tiene hambre. Hasta que no saca la tarta... Tú, dúchate. Come y duerme. Que te vamos a hacer grande. Que va a hacer comida. Quítaselo. Dile a Alexa que haga comida. Vale. Despierta, Alexa. Ah, no puedes dormir. Tirar comida en mal estado, eh. Preparar comida. La cara que le mola hacer a Alexa ese. El pollo asado. Porque te sale una bombillita. No lo estoy pensando. Mira, mira. Se le ha ponido una idea para una antena parabólica y la ha notado. Oh, dios. Oh, dios. Vea. Es que es una amenaza, macho. No, no. Primero... Arréglalo. ¿Qué le pasa? Ahí está. Pero, cacho. Si por más que friegue... Si sigue saliendo... Morriña familiar. Pero si has hecho una foto a tus hijos... Cacho. ¿Qué? Que mientras más friegue, que si no arregla eso... Que está tonta. ¿Qué hace? Le he dicho que repara. Ya, pero se lo ha olvidado. Venga. Que tú tienes que hacerte como Alexa. Que se te dé genial esto. Mira el pollito. ¿Qué ha pasado? Está incómoda. Porque tiene pizza. Vaya, deja, deja. Hostia, Alexa. Se está volviendo loca. Tarda un montón. Alexa lo arregla en nada. Es que no es tan buena como Alexa. Ya está, ya está. Ya sabe. Eh, ¿qué hace, qué hace? Ah, vale. Jugar con la planta. Que no se lo trague, eh. Ya está, ya lo arregla. Vale. Llamar a comer. Para que venga aquí como a quien quiera. La, 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 la cena. Nenien, nenien. Están cambiando estériles. Pidazo de pollo, macho. ¿Ha visto? Que bien hace comida, Alexa. Mira, mira. Pero habla con tu marido, hija. Quejarse de problemas. Planear envolver todo. Tener una conversación profunda, venga. Ya está comiéndome la cabeza. Vamos a hacer que me la llore a Miguel. ¿Por qué? Cacho. Que no, pobrecita, que va a estar triste todo el rato. Que tiene que llorarlo. Llorar la pérdida de Miguel. Tiene que llorarlo. Porque si no, no va a pasar ese trauma. Tiene que pasar página. Después del pollo. Después de comer. Tiene que tener la piel de arena. Ahora me lloró. ¡Adiós! ¿Quién se lleva mal? Bueno. No se llevan mal. Joder, había una pequeña malentendida. Ya está. Ya se llevan bien. Pues me voy a este lado. Porque me he enfadado. No quiero estar a tu lado. Y un caca. Raro es que no esté jalando el tío. Está durmiendo. Pues llámalo. Porque mira. Tiene hambre. Yo quiero hacerme una fetis contigo. A ver, no lo hace más. Mira, mermelada. Que ya has comido. Mira, estoy oliendo peste. Mira esa que se duche. Mira cómo está. Madre mía. Está hecho un asco. Venga, mermelada. Mira, mira. Mira, sale el fantasmita de Miguel. Mira. Ay. Ay. ¿Por qué has tenido que ser tan malo conmigo? Yo te lo di todo. Y ahora me lo di. Y tú me rechazaste. Te quise hacer las pases. Miguel tonto. ¿Y qué pasó? Y ahora estás muerto. Ahí te tienes que quitar. Yo voy a hacer pipí en tu tumba. Porque eres un capullo. Mardito, Miguel. Mardito. Haz una mierda. Miguel, porque tú lo eres. Mardito. Pobrecita. Ahora le activamos el aura con cualquier cosita de estas y ya está. Mira con esto. No. Con... A ver esto. Deactivar. No sé. ¿Qué le podemos hacer para que se vuelva otra vez para el bichín? Con romántico. Activa el aura emocional y ya está. Ya está. Venga, ya la ha llorado. Sigue triste. Se va a dormir. Pobrecita. No, tontorrona. Antes de dormir lo que tienes que hacer es ver la tele un poco. Ver canal... Romántico. Romántico. O comedia para que se divierta. Aunque a lo mejor viendo canal romántico también divierte. Mira, ya está segura. Ya está, ya está segura. ¿Qué te parece? Ah, ¿te imaginas que es Miguel? Bueno, ¿tú estás sobando? Sí. Ah, no. Estás duchándote. Estoy durmiendo en la bañera. Estoy durmiendo en la bañera, gastando luz y agua. Porque no queríamos hacernos una fotis. Sí. Mira, yo que buen marido soy. No ha venido el Miguel. Aleja la cámara. ¿Pero quién nos va a hacer la foto? Pues cualquiera de estos nuestros hijos. ¿Para que están ahí? Sí. Claro. Hermelada, ¿tú sabes hacer fotos? Venga, nos tienes que hacer una foto. Mira, ya tiene hambre. Ahí está. Ah, vale. Guachi. Pues la vamos de comer. Venga. Comen. Y guarda el pollo. No, no. Dale de comer y ahora... Tiene que llenarse las ubres. Tiene que llenarse las ubres. Tiene que llenarse las ubres. Pero ya tienes la leche para el microscopio. No. ¿Sí? ¿No te acuerdas que ya la ordeñaste? Pero... ¿La tienes en el inventario? Pero no está en plan muestra. Está en plan inventario. Mira esta. Ya te despierta. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer algo único? ¿Charlar? Dile que duerma. Dúchate, mujer. Y luego duerme. ¿Qué me estás contando ahora? Mira, Alexa. En la ducha aún. Solo tenemos una ducha, ¿no? Porque no le sale la... Está rota. Mira, tío. Qué desastre. Hablas así de que no te duermas. Mira cómo se ve eso. Vaya. Parpadea. Mira, Alexa lo repara todo en cero coma. Ya ves. Ya está. Mejora esto. Mejorar. Aplicar el restringimiento de parado a otro limpiable. Insertar chorros estimulantes. Estimulantes. Dáselo. Para que le den el culete. Mejorar. Venga, ponlo. Ya verás qué guay, hombre. Que se... Y yo jugando. ¡Claro! Venga, que... Mermelada. ¿Dónde está? Tú estás... Pues tú. Ah, no. Pues Fresa. Ya está claro. Se está luchando aquí. Fresa, haznos una foto, porfis. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a quemar el fondo. Sí. Exterior, a ver. Ese. Ay, qué bonito. Hacer un grupo de adultos. No puedo hacerle foto a sus hermanos. Tiene que ser grande, vale. Acuérdate. Sí. Venga. Ha terminado de instalar la mejora. Ahí. Venga, vení. Que Fresa capaz que se nos duerme aquí. Espera. ¿Así? ¿Que vayan así vestidos? Qué remedio. Qué cara. Dale grande. Mostrar... Ah, mostrar filtros. Grande. Así. Bueno, y no se puede cambiar la pose. A ver, y aquí dándole esto. No es para mover. Ah, vale, vale. Pues no sé. Marre mía, mira, 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 mira. Ay, sepia. Ay. Foto vieja. Jo, yo quiero cambiar la postura. Sí, dándole, dándole otra vez, ¿no? Cambiar orientación. Ah, no. Es esto. Vale, vale. Bueno, pues ya tenemos foto. No quieres hacer más, sino cambiar de postura. Pero ahora, dile que se cambien de atuendo y la haces otra. Vale. 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 Pausa, pausa, pausa. Venga, Keko. No, no. ¿Estás...? Cambiar atuendo. ¿De fiesta? Pero si eso es de... Por ir por la calle. Y al esa se... O cambias fondo. Atuendo. Fiesta. Cambiar fondo. Tenemos cielo, blanco, negro, muro de ladrillo, gris o fiesta. Es que tampoco hay mucho. Tenemos agua. Parece que estamos ahí en una... En una piscina. Joder, yo voy así de fiesta. Estás un poco regordete, eh. ¡No! ¡Mira la barriguilla! ¡No! ¡Estás hecho un cacahuete! ¡Cállate! Tú sí que estás hecha por favor. No hombre, no. Ahora no hagas eso. Dile a Fresis que haga otra vez foto. Fresis... Vale, pero Alexa se ha cambiado. Vale. Sí. A ver. Hace una foto a un grupo de adultos. Venga. Oye, qué guapa esa se... Madre mía. ¿Qué está haciendo Alexa, tío? Grande. Esa no. ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Está re tarde! ¡Está re tarde! Esto acá está bien. Ahora. Sí, sí. Espera, pon la grande. ¡No, no, no! ¡Estáte quieto! Tienes que hacer click para que se pare la cámara y ahora haces esto. Y le cambias orientación. Así. ¡Qué feos estamos, tío! Estamos guapos. Alexa, parece una estrigoy. A ver, ponle... cosas. Así. Así. ¿Este? Sí, ¿no? Esa es la normal, ¿no? No, no, no es esta. Ah, bueno. Le he dado una viñeta así rara. Bueno, cacho, ya. Vale, vale. Yo creo que... Vale. La una, ya vale. Venga, ya. Pues ya está. A dormir, Teresa. Muy bien. ¿Has hecho una foto? Sí. Pobrecita. Vale, esa sí. Esta también tiene que dormir. Colocar el inventario. Luego, a lo mejor le pones usar. ¿Va? A ver. Hacer foto. ¿Se puede? Tendrás que estar en el... Meterte en el inventario y darle a usar, ¿no? Ahí. Hacer foto. Hacer foto. Hacer una foto A. Hacerse foto con. Hacerse foto con. A ver. Esto es como una de selfie. ¡Hala! ¡Cómo ha molado, tío! Y no puedes hacerla... Hazla grande. Ya. ¡Cómo mola! Esta sí que está chula. ¡Jajaja! ¡Cómo mola, tío! ¡Surfis! Venga, ya con las fotos, macho, que no paramos. Hoy hemos hecho un capítulo de fotos, eh. Venga, va. Estás guapa, mujer. Me duele la espalda. Me estoy haciendo vieja. Venga, ya con las fotos, macho. Pero estoy normal. No. Vale, vamos a hacer crecer a este colega, eh. Sí. Pero llevamos 27 minutos aquí haciendo el chorra. No. Dormiendo en nuestra cama. Pues podríamos poner las fotos aquí en nuestra habitación. Mira, en esa parte que no hay nada. Vale, eh. No, es que no se puede ajustar. Como mola, ¿no? Sí. No, ya tiene el marco. Ah, no, ya tiene el marco. Ya está. Y luego tienes la otra, ¿no? Ah, no, que la he hecho fresa. Ah. Mira, ahí están. Ahí están. Que son nosotros. Que, por cierto, ya es que no nos cabe. Pues no, tienes que echar ese cuadro más para allá o ponerlo. Aquí. Ah, sí que se nota el caso. El caso. Es verdad. El eso. Y luego este que estamos de fiesta. Ahí está. Ahí está. Ahí estaba el carrollete. ¿No puedes moverlo un poquito para abajo? No. A ver. No se ajusta con la pared. Vaya que aquí es. Pues está muy chulis. Tenemos fotos nuestras. ¿Puedes activar aura emocional o no? O añadir a recuerdos. A ver. Añadir recuerdos. Añadir recuerdos. De esta y este. Y esta también. Añadir a recuerdos. ¿Se ha despertado para añadir a recuerdos? No, ¿verdad? Se ha despertado porque le ha dado la gana. Se ha despertado porque está haciéndose un café. La loca, la col. El día más ha roto eso. Eso es para las gotas. Ah, y dile a Kiko que prepare una tarta. Para cacahuete. Sí. Cacahuete. Comida. Tarta blanca. Cacahuete. Ay, dile que guarde el pollo. ¿Se lo hemos dicho? ¿Que ha traído otro pollo? No. Guardar. Pues no te ha hecho caso. ¿Qué hace? Fresa, avísete antes de... Cacahuete empieza en una hora en el cole. Pues tiene que hacer la tarta ya. ¿Para que no vaya? Pues se está haciendo todavía. Mira, ya se os voy a salir. Venga, ya. Venga, que nos da tiempo. Venga, déjalo tú, cacho, que se me duele el brazo. Mira, mira. Venga llorando la... La... La alesase. Eh, vela de cumpleaños. Corre. Venga. 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 Y soplar. Sopla. Pedir un deseo. O... Soplar vela. Venga. 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 Todos a tirar cositas. En el aire. Que cagahuete va a crecer. Que cagahuete va a crecer. Dale. Nena. No puede. No puede. Ya en mayo. Ay, pero no han tirado cositas. No han tirado cositas. Romántico. Vago. Extrovertido. Snoop. Snoop. ¿Eso qué es? Objetos de mala calidad. Se aburren con la televasura y sienten más... Autoconfianza de los de otros sims. Ay no, que va a estar todo el rato quejándose. Ambicioso. ¿No? ¿O qué? Pueden disgustarse si no los ascienden. Ay, es que a ver... Es infantil. Es torpe. La verdad es que es torpe. ¿Torpe? ¿Lo hacemos torpe? Familiar, loco, creativo, pulco y guarro. ¡Guarro no! ¿Friki? Le gusta jugar a juegos. Bueno, dale, Friki, va. Venga. ¡Danién! Te aguante, ya eres mayor. Si, te meas, te meas. Pues vete a mea, hijo. Está entrando en la juventud. Claro. Ahora habría que ver si Judith es mayor, eh. Parejita, prometida. Invita a venir a sonar acá. Venga va, dile, venga. Ya no va al cole, ¿no? ¡Mira, Miguel! Está más muerto que muerto. No, no, no se ha padecido, eh, el tío. No. Alexa, ven. ¿Qué vas a hacer, hija? Deja de hablar con tu marido. Ven, guarda esto, que se va a poner malo. Mira cuánto pollo habéis sacado y luego nunca lo coméis, tío. De verdad. Ya va, Keko, ya va, Keko. Mira, toda la comida he hecho malo. Mira, y saca más pollo el cabrón. Porque tiene hambre, claro, se ha puesto malo este. Mira, y lo deja ahí. Ha llamado a Judith. Judith ya tiene que estar ahí. Pero cómetelo. Ah, no, ahora va a llamarla. Uy, Dios mío, sí que ha tardado. Y te metes en el baño, eh, a cochichear, eh. ¿Quién es esa? ¿Quién es la cowboy? Está ocupada ahora mismo. No va a venir. Oh, pues no sabemos si es. No sabemos si es mayor. Tenemos que cambiar el aspecto a cacahuete. Aló, ahora seguramente si hace ejercicio adelgaza. Sí, eso, cuando era fuertote. Sí. Ay. Ya soy mayor. Venga, come que te cambio de aspecto. Y estoy en el paro. Déjalo con tu hermana. No. Es uno de fresa. Ah, hoy es el día de cacá. Pero come. Pero mira, tío. Están los dos parados. Eso no puede ser. Mira, fresitas. Fresitas, 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 fresitas. ¿Qué haces tú? Que no trabajas. Estoy de fiesta o qué? A ver. Viernes. Hora de trabajar. Hora de trabajar. ¿Por qué no se va a trabajar? A ver. A ver. ¿Y esto qué es? Ir al trabajo. Desgraciada. ¿Qué haces? Durmiendo. Eh, me haces solitario, ¿no? Claro. Todo el mundo a trabajar, hombre. Todo el mundo a trabajar, hombre. Todo el mundo a trabajar, tío. ¿Me estás contando? ¿Por qué no le sabe trabajar duro? Ya, ya lo tiene. Ah, vale. Macho, pues ahora ya tenemos a estos dos colegas aquí y... Muertos de asco. Sí, sí. ¿Ya ha comido cacahuete? Puede ser que Judín no pueda venir porque está en el cole, cacho. Ah, puede ser. Entonces es pequeña. Pero bueno, como a cacahuete lo podemos dejar aquí en esta... En... En juventud todo el día. Todo el tiempo que haga falta. ¿Sabes? ¿Pero qué haces? ¿Por qué estás hablando con...? Ah, por la interacción social. Sí, por la interacción social. Dile que se cambió. Están los dos mal. En el espejo de aquí mismo. Claro. Cambiar de aspecto. ¿Por qué ya estás hecho en Mallorca Kids? Venga, ponlo. Pero rápido, que llevamos ya 34 minutos. Yo. A mí me metes prisa. Si me metes prisa, lo hago fatal. Cuéntate. ¿Qué voz tienes, tío? Oh, mira. Pobrecillo. Que está guapete, eh. Ay, que hay más cosas por aquí. Es que eso lo hacen demasiado, demasiado, no sé. Tontito. Este es un poco... Ay, si esto es de un uniforme de trabajo. Es de trabajo. Esa me enseñé. Mira, como Miguel. Mira, este está chulo. Mira, este está chulo. Cantabón. Esto es de pijama, tío. Tienes en negro, cacho. Sí, así, ¿no? O claro. Vale. Y zapatos... Zapatos negros. O estos. ¿No? Vale. Porque morado no tiene. Bueno, azul... Oscuro. Pero no se parece. Porque quieres cambiar de otro color, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que estaba... Bueno, ese también está bien. Rojo no. Verde tampoco. El azul es el morado, el que me molaba a mí. El azul está muy chulo, sí. ¿Así lo dejó, entonces? Porque la cara lo dejamos igual, ¿no? Sí, sí, la cara sí. Hombre, si quieres ponerle un par de pendientitos. ¿Pendientitos? Claro. Ay. Hostia, no hay otro de color... No sea rojo, tío, que lo hace todo gay. De oro. Ay. No, blanco, blanco. Claro, blanco mejor. Sí, sí. Maquillaje. No te pases. Un garrito como su padre. Mira. ¡Cacho! Mira cuántas cosas. ¿Qué me estás cantando, mujer? Mujer de cero años. ¿No te mola? Es joven, no adolescente. Bueno, es un joven guay. No, quítale la gorra. Vale. Solo yo llevo gorra. De allá hasta acá. Vale, pues ya tenemos el de diario, el de formal. Este está bien. Está bien, cacho. No hace falta cambiarlo. Lo de porte. Este sí que podemos cambiarlo. Eh, es que estás gordito, tío. Pues te podemos poner la misma cambiando. No, que esa la tienes para dormir. Así. Esa, esa, esa. Mira. Mira qué guay. Va a ser militar. Mira, mira cómo. Con calcetines. ¿Pero qué haces? Esto es de tía, tío. No. Sí. ¿No? ¿De qué? ¿Así? Vale. Para dormir. Su pijama. Cambiamos. No, lo veo en pijama largo. ¿Cómo con pijama largo? Es el de cuadritos. ¿Este? Ese. Y los pantalones igual. Así, en forma de osito. Ese, ese. ¡Madre mía! Y pantuflas. Así, así, perfecto. Así está perfecto un cacahuate. De fiesta. Oh. Oh my gosh. Mira, el pantalón blanco queda bien, eh. Así ya no. Oh. ¿Cómo te gusta? Eso está chulo, tío. ¿Sí? Sí. Lo dejamos así, con las gafitas estas y todo. Sí. Pero ponle los pendientes. Eso es. Parece un poco... ¿Qué? Pijillo. Hombre, claro. Es como mola, tío. Mira, mira, mira el cacahuate. Y si las va a llevar a todas, es como tiene el cacahuate chiquitín. ¿Eh? Se las lleva de calle. Bueno, ya es bañado. El cacho no lo hemos usado todavía, eh. Se lo puedes dejar perfectamente. Ya. Porque es que no lo hemos usado. Ya. Pues este, ¿no? Hay que hacer una aficina, tío. Sí, ese está guay, cacahuate. Pues nada, sí. Ahora ya está. Uy, qué rápido hemos acabado con cacahuate, tío. Es que las chicas... No veas tú. Hay en la blusita. Hay el no sé qué. Todo lo que sea. Y bueno, chicas, por nada, lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos cambiado cacahuate, lo hemos hecho mayor. Y bueno, algunos decíais que si cambiamos a cacahuate, o sea, si lo hacemos más grande, la otra automáticamente se hacía más grande. Así que no sé. Pero me parece que está en el cole, eh. Me parece que estaba en el cole la chabala. Bueno, mejor estaba ocupada. Estaba diciendo, me estoy jugando y no quiero ir contigo. Porque mira antes como estaba jugando y no ha querido ir a hacer la foto. A lo mejor tiene otro novio. Con el cacahuate más grande. Ay. Claro, estamos en el paro, somos escoria. Ahora van a decir, no me gusta cacahuate, lleven pendientes. Vete, vete. ¿Sabes? Total, va a haber una lola. Ya he visto lolas. Vamos a hacer ejercicio, cacahuate. Levantamiento de pesas. Así te pones fortote. Y tú también, cuando vengas de trabajo, te pones a hacer ejercicio, que estás ya bandugue y tienes barriguilla. Ni, 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 ni. Y ahí, míalo. Es que el tío hace un levantamiento y se hace un selfie, ¿sabes? Sí. Si lo vas a matar. Agujetas al día siguiente que no veas Bueno pues nada Adiós